Música Realizar iniciativas para el cuidado del medio ambiente en estos días de lluvia contribuye con nuestro planeta. Es así como el Colegio Cristiano Manos, Amor y Semilla, pensando en la importancia del medio ambiente, educa a sus estudiantes a no arrojar la basura al suelo, además a dedicar una mañana para recoger la basura del parque principal. Un Así es por la iniciativa de esta institución educativa.